Hola amigos, pues seguimos aquí en la Expo Soundcheck 2013, estamos aquí con José Granados de la empresa Edis y estamos viendo aquí una cosa que me gustaría que la cámara volteara para que vieran de este lado esta cortina o cascada digital interactiva que a mi me tiene sorprendido tecnología 100% mexicana, hace algunos meses vimos por internet algo muy parecido y me sorprende que tiempo después podemos estar viendo algo como esto ya a la venta y obviamente desarrollado totalmente por mexicanos. Platícanos un poquito acerca de la empresa Edis. Edis la conforma Ariel Molina, su servidor José Granados, Alan Villegas y desarrollamos tecnologías desde cero. El concepto puede decirse que se toma a veces de otras partes, pero los códigos fuente, los microcontroladores, el software de control es desarrollado totalmente por nosotros. Al igual que todo lo mecánico, que por ejemplo el caso de las válvulas y todo esto que están viendo acá. Platícanos acerca de la cascada, por ejemplo, ahorita estamos viendo una que mide aproximadamente ¿cuánto? esta cascada mide 3 metros y tiene 120 píxeles de definición. Pueden ser los mismos 3 metros con el doble de píxeles que son 246 píxeles. Estamos hablando que los píxeles vendrían así como las gotas de agua ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo de caída puede permanecer la imagen? O sea, ¿de altura? Bueno, la altura puede ser para un espectáculo en vivo. Yo he visto que en Sudáfrica levantaron una a unos 20 metros, 25 metros. Incluso la altura de este lugar que son casi lo mismo 20 metros. O sea, no hay limitantes. Nada más el chiste es recoger el agua porque es una fuente al final. Claro. ¿Esto se puede poner de fondo para un espectáculo, para una conferencia? Esto yo lo he visto en eventos corporativos donde está una cortina de agua, pasa el presentador, se abre la cortina de agua, pasa el presentador, se vuelve a cerrar. Wow, qué interesante ¿no? Bueno, aquí tenemos otra tecnología. Esta es una, bueno, estamos ahorita viviendo una barra y en esta barra, si gusta poner la cámara, podemos ver que hay algunas latas de refresco y bueno, obviamente la botella igual refleja y toma la, la, vamos a girarla un poquito. Ah, ok. Ah, mira, va siguiendo. El, el, el logo y obviamente se puede poner cualquier tipo de logo y este tipo de tecnología puede tener diferentes aplicaciones. Me comentabas, esta es una aplicación para un restaurante, una barra, un bar, pero se puede hacer una aplicación tal vez para, para, para educación. Sí, la tecnología interactiva en, en el presente, o sea, se encuentra desde salas de, pues salas de, en una escuela, en una universidad, en, en los medios de comunicación, los presentadores ahora de deportes, las usan para marcar jugadas, sobreles, o sea, todo tiene cualquiera, o sea, una gama inmensa de aplicaciones. Por ejemplo, si alguna empresa o asociación o iglesia cristiana quisiera hacer un desarrollo específico basado en esta tecnología, ustedes pueden proponerle y pueden hacer este tipo de desarrollo. Sí, puede ser cualquier tipo de desarrollo aplicable a cualquier cosa. Perfecto. ¿Cómo estás, Alan? Mucho gusto. Mucho gusto. Pues, ¿cuál es la página donde nos podemos visitarles y saber un poquito más acerca de, de todo lo que están haciendo? Claro que sí, mira, la página es edis.mx, donde podrán ver también las noticias acerca de la inauguración que tuvimos la semana pasada de la segunda pantalla multitáctil más grande del mundo, ubicada dentro de la Universidad de Ibero, enfocada principalmente para seguridad pública, mapeo de información, minería de datos y todos los temas relacionados con investigación científica. Guau, ¿y cuántos años tienes? Yo tengo 21 años y estamos aquí trabajando en esta empresa única en Latinoamérica con sistemas de última tecnología. Muchas felicidades, muchas gracias y seguimos aquí en la expo. Sigan Tecnoiglesia.com.